¿Qué tal amigos? Alejandro Cazuga. El día de hoy les voy a platicar acerca de una cualidad muy importante de un líder ejemplar. Yo siento que de las cualidades más importantes es la humildad. Generalmente los que somos dueños de empresa, los que somos directores generales de empresa, los que estamos en los altos mandos, ya el organigrama por naturaleza tiene muchísimo poder. Muchísimo poder. Entonces, ¿para qué quieres abusar de ese poder sintiéndote el rey más que los demás? En fin, por el poder que ya tienes en el organigrama. Aquí lo importante es que de este nivel que tienes el organigrama, apliques la humildad para bajarte de nivel y poder generar estas alianzas, este seguimiento por parte de la gente que tienes a tu cargo. ¿Qué es ser humilde? Primeramente, no sentirte el mandamás, el dios de la empresa, el dueño de la empresa. Si no, ser ser humano. Decirles, yo también cometo errores. Yo, como ejemplo, cuando cometo errores, disculpe mi poco vocabulario, pero digo, me apendejé. Perdón, pero me apendejé. ¿Sí? Y eso hace una interacción muy humana con la gente que tienes abajo. También ser humilde es, o sea, ¿de qué te sirve vestir cosas de marca y demás y haciendo sentir el mandamás? Si ya lo eres, tú ya eres el jefe, el dueño, ¿sí? Vístete normal como gente, como la misma gente que tienes a tu cargo. Además de puntualidad, ¿sí? Ser puntual, o sea, ¿para qué quieres sentirte más y llegar a lo que quieres nada más porque eres el jefe? Pues no. Son varios tips que yo siento que pueden aportarte para realmente ejercer la humildad. Yo siempre he dicho que el jefe que es humilde es un jefe sexy. Es un jefe que atrae a la gente. Espero que puedan aplicar este consejo a sus empresas y realmente llevar esta cualidad de la humildad para fortalecer su liderazgo ejemplar. Espero les haya gustado este consejo. ¡Ya matato de!